...la expectativa de este año. ¿Hace cuánto tiempo Deportivo Municipal no traía cuántos? ¿20.000? ¿25.000 personas? Usted dígamelo, Javier Rocio, ¿cuánta gente hay aquí? Definitivamente, Macho. Total, total razón tiene usted. Hace tiempo, tiempo que un Deportivo Municipal no traía tanta gente a un estadio de fútbol. Las tribunas vacías cada vez que jugaba. Un pequeñito grupo de barristas que hacían su bullita por ahí. Pero esto sí es muy emocionante. Y ojalá que esto sea el inicio del crecimiento de fútbol peruano y de fútbol, de Deportivo Municipal y un Deportivo Municipal como institución, Lucho. Desde aquella época de los tres gatitos, de aquella época donde Sotil hacía cosas impresionantes en un terreno de juego, Municipal no despertaba la atención. Y así ha recibido por su público en la tribuna de Oriente. Así es aplaudido, con bombardas, con cintas, con aplausos, con palmas enroquecidas, este cuadro de Deportivo Municipal que además presenta nuevo rostro en el campo y nuevas camisetas. Una forma distinta de vestir también la de este Municipal como un estilo de juego seguramente opuesto al de los últimos años. Ahora, ahora es protagonista. Ya no es el equipo que salía simplemente a contragolpear. El equipo timorato, el equipo tímido, que buscaba tal vez el contragolpe como arma fundamental. Ahora Deportivo Municipal sale a ganar cada compromiso. O por lo pronto va a intentar demostrarlo en el verde del Estadio Nacional en esta ocasión, en este partido de presentación internacional ante un equipo como Platese, con figuras importantes. Ya lo dijo Javier Lozio en su momento, Fabián Cancelarich, un arquero contradictorio importante, Pablo Erbín, un hombre que estuvo en su momento en River Play de Argentina, con Javier Alvarello. Si uno revisa la alineación de este equipo, Fairo Lenguita, un ex hombre independiente, Claudio Espontón en el banco, hombre que vistió la camiseta de River. Figuras de primer nivel esta que muestra el cuadro argentino. Y es momento de conocer las alineaciones de uno y otro conjunto. Empecemos con el equipo peruano, Miguel Gutiérrez. Por supuesto, vamos con el cuadro deportivo municipal. En el arco número uno, Miguel Miranda, su capitán. Con el dos, Oscar Fernández. Con el cuatro, Ernesto Aracaki. Número cinco, Juan Manuel Olivares. Con el tres, Alexis Uriuz. La volante de él, con el seis, Martín Rodríguez. Número siete, Julio Penanillo. Con el diez, Raúl Alfredo Maradona. Número ocho, Roberto Martínez. Delantera con el once, el gané Sprint Samuaco. Nueve, el argentino Fernando Calcaterra. Director técnico, Roberto Titín Drago Maturo. Adelante usted. Gracias. Y cómo forma Platense. Javier Arana, secundado por los asistentes también FIFA. Víctor Arámbulo. Y en oriente, el señor Carlos Zamora. Bien, en el sorteo le cuento. Ganó la gente de Platense con su capitán, Antonio Bátimos. Ha elegido campo de juego. El cuadro argentino atacará de sur a norte. El cuadro del Deportivo Municipal, obviamente, desde el lado opuesto. Cuando tengo novedades, con Javier Lozio. Adelante, Javier. Vamos a robarle brevemente unas palabras al profesor Carlos Pizerni. Profesor, bienvenido a Perú. Bienvenido a América Televisión. Su expectativa de este partido. Su tercer partido después de una dura pretemporada. Municipal empezó el partido de la narración de Toño Vargas. Muchas gracias, Javier Lozio. Amigos de América Televisión, señal deportiva de un continente. Otra vez con ustedes. Y unidos por esa razón fundamental que mueve a millones en el mundo. El fútbol. La Academia Deportivo Municipal presenta su escuadra enfrentando a Atlético Platense de Argentina. Mueve la pelota el conjunto local. Martínez arriba. Roberto Martínez buscando a Maradona. A Branca Maradona. El público lo alienta. Insiste el elenco de Deportivo Municipal. Ahora Julio Penalillo puede animarse por el remate de larga distancia. Ahí lo tienen ustedes. Cuidado. ¡Vol! 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 De Fernando Calcaterra. Gol de Deportivo Municipal. Mueve las redes y nos permite cantar en el 98. Esa palabra bendita que se llama gol. ¡Vol! ¡Vol! Gol de Deportivo Municipal. Lucho Trizano. De la zurda de Lalo Maradona empieza toda la maniobra. El toque con Roberto Martínez. Entra con peligro penalillo. Y aparece el cazador de pelotas que es Fernando Calcaterra. Ya lo habíamos visto en las prácticas. En la primera que hizo había marcado dos goles. Los dos únicos del cuadro titular sobre el suplente. En el siguiente partido también se había encariñado con la red. Ahora, ante mucha gente, vuelve a demostrar que está ahí metido en el área. Es un hombre peligroso. Este ex jugador de Niel Solboy que también pasó su fútbol en el balompié mexicano. Y que en esta ocasión abre la cuenta cuando el partido recién empieza. ¿No, Toño? ¿Cuántos minutos? Apenas un minuto y medio, Lucho. Qué gran inicio de este Deportivo Municipal, sin ninguna duda. Y como se dice, gol de vestuario, ¿no? Qué importante la motivación del fútbol. Sin duda. Sin duda, Miguel Gutiérrez. 1 a 0 el marcador cuando esto recién empieza. Sale ahora el cuadro de Atlético Platense de Argentina. Anivaba las acciones sobre el sector derecho. Sin embargo, se acomoda otra vez el conjunto de Deportivo Municipal. Aracaki con el número 4 en el cuadro de la comuna. Martín Rodríguez. Trabaja Oscar Fernández. Se muestra para ponerse en acción Ernesto Aracaki. Labor de Juan Manuel Olivares. Para acelerar las acciones. Bátimos ahora que intenta cerrar de esta manera Antonio Bátimos. La visita número 4 de Atlético Platense. Imposibilita la salida Juan Alexis Subilluz. Literalmente le corresponde el despeje libre al elenco argentino. Antonio Bátimos, número 4. Es el capitán de Atlético Platense, ¿verdad? Miguel. Efectivamente, Toño. Capitán del Atlético Platense. El jugador de Iblacán de la luz de Talleres de Norte. Bátimos, vete a saber. Gracias, Javier Lozio. Saque lateral que le corresponde al conjunto de Atlético Platense. Fernando Moner, camiseta número 3. Insiste ahora Javier Armarelo para ponerse en acción el número 15 de Platense. Se indica saque lateral para Deportivo Municipal. 1 para Municipal, 0 para el conjunto argentino. Luchaba Fernando Moner. Enfrentó a Roberto Martínez. Hubo falta de Moner. Tiro libre para el representativo de Deportivo Municipal. Insiste Roberto Martínez. Prinza Moaco. Bonita la jugada de Prinza Moaco. Reclama falta Moaco. Y fue obstrucción. Clarísima obstrucción. En el 20, el jugador del Atlense. Loyola, claro. Porque le hizo una buena jugada. Bueno, insiste ahora Atlético Platense. Juan Alexis Zubilluz buscando salir sobre el sector izquierdo. Se acerca para contribuir también Juan Manuel Olivares. Finalmente Olivares en la intervención. Otra vez el número 5 de Deportivo Municipal. El cambio de orientación para la salida con Martínez. Se queda Moner. Arranca Prinza Moaco. Infiendo su fútbol, Prinza Moaco. Loyola que intentaba el rechazo. Martín Rodríguez para Deportivo Municipal. Contacto inmediato con Roberto Martínez. Buscando sobre el centro del territorio. Aparece Prinza Moaco. Se queda Maradona sobre el sector izquierdo. Descongestiona Atlético Platense. Servicio de Fernando Moner. Ahora Daniel Loyola. Despierto, rápido. A Aracaki para ir al encuentro del problema. Otra vez el trabajo de Aracaki. Sale Atlético Platense. Lleva la pelota Lenguita. Fabio Lenguita. Ubius impone respeto. Julio Penarillo. Transportando la pelota Deportivo Municipal. Avanza Maradona. Aparece el 10 de Deportivo Municipal. Se recupera Platense. La pelota para Mauricio Canuch. Otra vez el cuadro de Platense. Cuidado, interesante la salida de Miguel Miranda. Cuando presionaba la escuadra de Atlético Platense. Lucho Trizano. Walter Jiménez. Parecía resoluto. Enfrentando el arco de Deportivo Municipal. Lo que encuentra Platense es una gran potencia física. Sobre todo los hombres de arriba. Un medio campo que tal vez no sea demasiado creador. Que tenga mucho fútbol. Pero que maneja el pelotazo como arma fundamental para la ligada de Arbarelli y de Jiménez. Los hombres con mucha fuerza. Los cuales tienen mucho trabajo. Además que hacer tanto Juan Manuel Olivares como Aracaki para detener. Cinco minutos. Se juega la primera parte del compromiso. Partido experimental. Deportivo Municipal 1. Atlético Platense 0. Bacó la pelota ahora el conjunto de Deportivo Municipal. Bien Ubilluz con Maradona. Comunicación instantánea con Ubilluz. Aparece Prínz a Moaco. Cuidado con Calcaterra. El hombre siempre en la zona de castigo. Pisando el área. Permanentemente Fernando Calcaterra. Camiseta número 9. Que señala el camino de la victoria para Deportivo Municipal. Walter Jiménez. Y sale Daniel Loyola sobre el sector izquierdo. Esperando seguramente el cambio de sentido de juego. Pero cierra bien los espacios ahí Deportivo Municipal. Provoca saque lateral. Le corresponde al conjunto visitante. Antonio Batimos. Camiseta número 4. Fabio le invita. Transporta a la pelota el 11. Abierto Moner sobre la izquierda. Parte baja de su televisor para el cambio de orientación. Y poco a poco se enciende la luz. De acuerdo. Aparece el conjunto de Atlético Platense. Hacia ahora en ataque con Javier. Cuidado con el envío de Javier Arbarelo. El público responde. Rechaza de esta manera la acción de Atlético Platense. Despeje libre de valla que le corresponde a Deportivo Municipal. Está solicitando el cambio de balón. O está pidiendo otra pelota ahí el internacional José Arana. Javier Locio. Otra pelota porque la que... Con la que se estaba jugando se perdió lejos del alcance del recogebol. Así para utilizar el juego el árbitro pidió otra pelota. Pero ya está esta en el punto de saque de meta. Gracias. Siete minutos. Primera parte. El espectáculo del fútbol en la pantalla de América Televisión. Calcaterra a la lucha. Daniel Loyola en la marca insiste. Sin embargo, Platense. Bien, Maradona. Aparece ahora con Roberto Martínez. Otra vez Maradona. La caída aparatosa de Lalo Maradona. Pero no hubo falta, Miguel Gutiérrez. Correcto. No hubo falta. Ataca a Platense. Platense con Arbarelo ahora sobre el sector derecho. Javier Arbarelo. Demora las acciones. El número 15 de Atlético Platense. Nos remitimos al puesto de Javier Locio. Sí, había algo de retención de pelota de parte de Juan Alexis Ubiyuz. No le gustó al jugador argentino que Roberto Martínez llegara por atrás y le punteara la pelota. Ocho minutos, primera parte uno para Deportivo Municipal, cero para Atlético Platense. Sigue ingresando. Público al Estadio Nacional de Lima. Gente que seguramente está terminando su labor y se dirige inmediatamente para apreciar el espectáculo del fútbol. Juan Manuel Olivares para la cobertura. No puede tranquilizar la pelota. Lo ven ustedes en la pantalla de América. El tiro de esquina le corresponde. Atlético Platense. ¿Pudo controlar la redonda, Javier? No, no, no. La puedo controlar. Caprichosa la pelota. Exacto. Un efecto medio extraño, medio caprichoso. Y el tiro de esquina. Va a cobrar Platense. Cuidado con el juego aéreo. Atención, amigos. Al golpe de cabeza. Miedo en el arco. Pablo Ervin. Eligroso. El ex River Plate que aparece para asustar la portería de Miguel Miranda. Camiseta número 6. Lo tienen ustedes en pantalla. Lucho. Y este Ervin no solamente fue en River. Fue también. Fue en los dos grandes del fútbol argentino. Es un jugador con actitudes técnicas no muy importantes. Pero en todo caso tiene mucha potencia. Es muy rápido para la marca. Anticipa muy bien. Por eso es figura. Además va muy bien al juego aéreo. Lo demostró ahorita, ¿no? Perfecto. Y supo hacer goles, además, en el juego aéreo. Salida del cuadro de Deportivo Municipal sobre el sector izquierdo. Juan Alexis Ubiyus. Labor de Maradona. Trabaja otra vez Olivares para buscar la salida con Ubiyus. Calcaterra en la zona de apremio. Cuidado otra vez la presencia de Hansel Arish para poner fin a la carga Edil. Antonio Bátimos pretende la salida sobre el sector derecho. Roberto Martínez. Calcaterra. Anuncia peligro Deportivo Municipal. ¿Qué le quedaba? Al jugador de Atlético Platense, Miguel Gutiérrez, la infracción. Así es. Mandrini, ¿no? Porque buscó el pase de Martínez al jugador Fernando Calcaterra. Superó la marca y ahí tuvo Mandrini. Tiro libre para el cuadro de Municipal. ¿Quién va, Roberto Martínez? Maradona. Se perfila Martínez. ¿Por ahí Maradona también? Roberto Martínez. Raúl Maradona todo dispuesto para efectuarse el tiro libre. Atención a Roberto Martínez. Hablan las imágenes de América Televisión. Fernández tiene que disculparse con sus compañeros por la imperfección. El lateral que le corresponde a Atlético Platense. Diez minutos. Primera parte uno Deportivo Municipal cero. Atlético Platense de Argentina. Lucho. Y solamente tres jugadores de Municipal que se mantienen del año pasado, ¿no? O sea, nos referimos en cuánto titularidad son Julio Penalillo y Martín Rodríguez, que bueno, que fue a Europa y luego regresó. Y Aracaki, que vivía abajo. Fernández también trabajó. Alexis Uyuz, tengo la impresión también. También, ¿no? Claro, y Miranda, el resto son injertos, ¿no? Inclusive también en la banca de suplentes hay varios que están esperando su oportunidad. Los que tuvieron más continuidad es Miranda o Julio Penalillo. Son los que casi nunca faltaron en el conce titular de Quisín Grado. Va a cobrar saque lateral Platense. Y algunos que vuelven, perdón, Caso Olivares, ¿no? También que estuvo en el 93. Fernando Moner, que buscaba la participación de Arbarelo. Se produce el servicio para Atlético Platense. 1 a 0 el marcador. Derrota Deportivo Municipal. Tiro de esquina para la visita. Walter Jiménez. Frente a la pelota Jiménez. Moner está peligroso, buscando el valor en el juego aéreo. Atención a este envío. Llegada peligrosa de Daniel Loyola. Cuando hacía vista Miguel Miranda. Se proyecta la defensa de Atlético Platense para nutrir el ataque, Lucho. Sí, y tiene que corregir Deportivo Municipal ese aspecto, ¿ah? Dos veces le han llegado con peligro en las dos ocasiones con juego aéreo. Tal vez le falta mayor continuidad en el salto. O mayor precisión, más bien, en el salto a Juan Manuel Olivares. Vemos que salta muy libre la gente de Platense cada vez que la pelota llega, por decirlo a él. Daniel Loyola en la intervención, pero cometía falta. Va a cobrar tiro libre el cuadro de Deportivo Municipal por intermedio de Óscar Fernández. Martín Rodríguez. La comunicación con Juan Alexi Subilluz. Martín Rodríguez por el centro de la cancha. Y Maradona solo por la derecha. Cuidado con el cambio de sentido puede complicar Municipal, pero siempre es bueno observar todo el terreno de juego. Por ahí está un hombre en mejor ubicación. Estaba el número 10, Raúl Alfredo Maradona. Se quedó Deportivo Municipal, permite la salida a Atlético Platense. Al final hubo un fuerte juego de Calgaterra. Perfecto. Fabián Alegre. Óscar Fernández. Maradona. Prinza Moaco. Municipal que intentaba el rechazo de Lenguita. Fabio Lenguita. La pelota para Mauricio Januch. Ahora Daniel Loyola. Arranca Walter Jiménez. Sigue Walter Jiménez. Aracaki Jiménez. Atención al disparo. Miranda. Atento para controlar. Debe estar buscando todavía por ahí algún problema. El número 4, Ernesto Aracaki. ¿Cómo quebró Walter Jiménez? Lucho. Sí, la falta de experiencia de Aracaki. Uno de los jugadores que más noveles de este cuadro no tuvo precisión. No tuvo el mejor perfil para salirle a Jiménez. Al final trastabilló, cayó y pudo haberse una jugada de mayor peligro. La que se cernía sobre el arco de Miguel Miranda. Y sobre esto sumamos Lucho que recién vienen saliendo de un trabajo de arena. De un trabajo de pretemporada. Están totalmente duros los jugadores. Es cierto. Con la cintura se complica por ahí. Aunque también Aracaki irá ganando poco a poco experiencia. Uno de los jugadores nuevos que presenta Deportivo Municipal. Antonio Bátimos. Arma Juego Atlético Platense. Arbarelo que intentaba dominar. Saque lateral para la visita. Se ubica Walter Jiménez en la zona de apremio. Cuatro hombres en la línea defensiva de Deportivo Municipal. Roberto Martínez con Prinza Moaco. Me gusta la forma como toca la pelota Prinza Moaco. Con técnica, con rapidez. Para de esa manera hacer explosiva la llegada de Deportivo Municipal. Prinza Moaco. Maradona. Fernández. Organiza Deportivo Municipal. Bien. Lalo Maradona. Rodríguez. Fernández. Prinza Moaco. Ahora Martín Rodríguez. Tuvo problemas para recitar ese libreto. Y ahí termina la intención de Deportivo Municipal. Contraataca Platense. Cuidado con el disparo de larga distancia. Atención amigos. A Platense puede resolver. Calaban ahí a Mauricio Sanuch. Javier Lozio reclama a la gente de Argentina. Javier Lózio. Limpieza en la jugada de Aracaki. Se tiró arriesgando incluso la jugada. Porque pudo haber provocado un penal. Le quitó limpiamente la pelota. La posición no me permitió ver si tuvo un jalón por ahí. Pero la pelota fue limpiamente quitada desde atrás por el jugador Aracaki. En todo caso en la maniobra anterior vimos un equipado tocando bastante bien. La pelota llegó a los pies de Martín Rodríguez. Y crea este contragolpe. Justamente porque Rodríguez pierde la posición original. La de marcar en el centro. Pero empezó a tocar con ellos. Empezó a confundirse en el buen fútbol. Lo de Rodríguez pasa por otra cosa. Pasa por el temperamento. Por la marca. Por la anticipación. Más que por la creación. Eso debe corresponder a otros jugadores. Está bien. Contrajerse el buen fútbol. Cuidado con Calcaterra. Calcaterra señala el camino. Siempre a peligro. Insiste Prinsa. O Penarillo. Penarillo. Atención al disparo. Penarillo. El problema que vive Cancelarich. Miedo en el arco de Platense. Miedo en el arco de Platense. A Boaco con decisión. Con argumentos. Y Calcaterra. Con hambre de gol. Sí, hay quebrar a Calcaterra. Sigan lo más de cerca este muchacho. Tiene muchísimas condiciones la maniobra. Otra vez. El enganche. La intención del remate. Muy bien Cancelarich también. Poniendo todo el cuerpo. En dos ocasiones. En la segunda le quitó ángulo de remate. Al hombre del Deportivo Municipal. La pelota sale desviado a propósito. Cancelarich tiene muchísima experiencia. Tal vez los mejores años se los dio a Ferrocarril Oeste. Allá por los comienzos de la década del 90. A fines del 80. Este portero que en su momento también fuese de la selección argentina. E incluso vino como el millonario de su jugador con Alianza. En Copa Libertadores. En el año 93. Creo que una segunda fase. Incluso ya nos comentó el experimentado jugador de Platense. 16 minutos de la primera parte de la contienda. Uno para Deportivo Municipal. Cero para Atlético Platense. Fernando Calcaterra. Insiste la escuadra de Deportivo Municipal. Reclama Udilluz. ¿Usted vio mano, Miguel? No, intención. Arranca Atlético Platense. Va penalillo a la marca. Insiste sin embargo la escuadra de Platense. Arbarelo. Llevando problemas. Juan Manuel Oribares. Batallando. Juan Manuel Oribares. Trastaviaba ahí el número 5 de Deportivo Municipal. Usted tiene la información Javier Lozio. Caían ambos jugadores. Llegó sin piernas el jugador argentino en esa última acción. Le quiso ganar la espalda. Picarle la pelota por fuera para ganarle la posición por dentro. Al final se apoyó el jugador de Deportivo Municipal. Se hizo efectivo y después lo tiene Deportivo Municipal. Martín Rodríguez comunicándose con Ernesto Aracaki. En alillo. Ahora Juan Manuel Oribares. Buscando el panorama. El representativo de Deportivo Municipal. Ernesto Aracaki. Pide Prinza Moaco. Conoce. Conoce el tema. Y creo que lo está demostrando Lalo Maradona. Tienen que recurrir a la jugada ilícita. Para frenarlo. Caída del número 10 de Deportivo Municipal. Con clara falta, Lucho. Sí, técnicamente es interesante lo que puede demostrar Lalo Maradona. Quien quiere ver a Diego Maradona se equivoca también, ¿no? Tienen el mismo apellido pero son distintos totalmente. Pero tiene muchísimas condiciones Lalo Maradona. Sobre todo es un jugador inteligente para tocar la pelota y buscar el desmarque inmediatamente. No es un hombre... Es un hombre hábil. Lo podemos demostrar aquí la falta desde atrás. Toca y sale, toca y sale permanentemente. Entonces le crea espacios, por ejemplo, a Roberto Martínez. Quien recibe, levanta la cabeza y ve desubicado a los rivales. Y ve incluso con posibilidades de tanto, posibilidad de llegar a Maradona. Este es el caso permanente de llegada del Deportivo Municipal a los partidos de práctica. Y esto puede arrepentirse ahora. Aquí empieza el perro Arbarelo. Este es Javier Arbarelo, conocido como el perro Arbarelo en el fútbol argentino. Tuvo años importantes desde San Lorenzo de Almagro. Y mantiene su fútbol. Un fútbol de velocidad. Un fútbol que busca permanentemente el arco. Es un jugador importante, un jugador rápido. Y un jugador para no dejar demasiado espacio. Porque ante el espacio, la maniobra permanente de ataque siempre lleva peligro en los pies de este jugador. Arranca Deportivo Municipal, Penarillo. Lo pega muy bien, Julio Penarillo. Con decisión para derrotar el arco de Fabián Cancelarich. América Televisión ya está en Francia. 98. Este lunes vuelve 11. La revista deportiva del Perú. 1 a 0 el marcador. Gana Deportivo Municipal al cuadro atlético platense de Argentina. Fernández. Y la misa a las acciones Fernández. Buen servicio para Roberto Martínez. Se quedó Loyola. Duro Loyola y Calcaterra con ganas, con decisión. Atención al envío de Calcaterra. Apareció decidido también Roberto Martínez. Sembrando problemas, creando peligro. Ante la mirada de Cancelarich. Cargada de preocupación, por supuesto. Fernández cobre lateral. Va Maradona. Calcaterra. Ahora Roberto Martínez. Cuidado, Calcaterra. Inclinándose para impactar Calcaterra. Y abandonando su puesto, Roberto Piquindra. Hay un tránsito de Calcaterra. ¿Crees que dure en Muni lucha? Yo creo que sí, por lo menos. No, de durar dura. Pero tú crees que dure un par de años. Oh, alianza cristal, ya están ahí. Ya están mirándolo, ya. Veinte minutos, insiste Municipal. Final en la portería de Fabián Cancelarich. Termina el asunto. Va a despejar el portero de Atlético Platense. Es el primer partido. Buenos signos. O que ahora puedan mantenerlos a lo largo del torneo 98. Walter Jiménez. Daniel Loyola. A la expectativa Fabián Alegre. Camiseta número 24. La pelota para Fernando Moner. Sale Atlético Platense. Esconde sus ideas el equipo argentino. Y ahora Deportivo Municipal con Julio Penalillo. Maradona. Alegre en la marca. Y vuelve Atlético Platense para dominar el territorio de Deportivo Municipal. Cuidado que se anime con el disparo. Álvaro es el hombre que lucha. Le pone fuerza. Le pone fuerza también. Juan Manuel Olivares. El público, su público lo respalda. La gente se anima. Y el estadio parece que se llena. Sí, la tribuna sur. Sur sigue llegando. Sigue llegando gente. Sigue llegando gente, exacto. Y la norte ya está llegando. Ya está prácticamente llegando. A la carga Atlético Platense buscando el juego aéreo. De esta manera tiene que alejar el problema. Miguel Miranda se acercó Platense con peligro. Parecía dormirse. La defensa de Deportivo Municipal. Javier. Sigue con problemas en el juego aéreo. Y eso lo están aprovechando claramente los atacantes y los que se suman al ataque en el juego de Platense. Las pelotas paradas. Ya no se corren los tiros libres. Hay un gran grupo de jugadores que se aglomeran en el área para aprovechar el juego aéreo. La diferencia también de fatura es notable, ¿no? Nos acercamos a los 22 minutos. Y Atlético Platense toca la puerta de Miguel Miranda. Se defiende, sin embargo, la saga del Deportivo Municipal. Prinza Moaco que intentaba dominar la pelota. Ahora tiene Atlético Platense el control de la pelota. Fabio Lenguita sobre el sector derecho. Sergio Mandrini. Aparece Lenguita. El pase para Fabián Alegre. Puede disparar de larga distancia. Insiste. A mucha tensión. Se acerca Platense. Y gol. 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 De Atlético Platense. Walter Jiménez. Gol. De Atlético Platense. Camiseta número 16. Walter Jiménez. Se queda la defensa del Deportivo Municipal. Así llega el representativo argentino. Para mí hubo posición adaptada clarísima del hombre de Platense. El equipo argentino. Ahí está. Aunque claro. La entrega es del hombre también del Deportivo Municipal. La pelota va cedida por un hombre del cuadro Edil. Al final. Muy bien. El árbitro de partido. Bien también el árbitro asistente. Al dejar jugar. Y el tanto de Jiménez. Y el servicio. Hubiese sido del hombre de Platense. Acer Varelo. Era posición adaptada. Pero el intento de rechazo de Rodríguez cuando la pelota iba hacia otro sector. Ahí está la maniobra. Miren. En ese momento ingresa. Cambia la pelota de rumbo. Llega al hombre de Platense. Y muy bien. No existe la posición adelantada. Bien el juez de línea. Y bien el árbitro del partido. Uno para Deportivo Municipal. Uno para Atlético Platense. Fabián Alegre con la pelota. Partido empatado. Primera parte del compromiso. Fabio Lenguita. Presionando ahora Mauricio Januch. Fabio Lenguita. Fabián Alegre sobre la izquierda abriendo los brazos. Ernesto Aracaki en la marca. Vale Deportivo Municipal. Roberto Martínez. Escapa Prins a Moaco. Aplicando la velocidad a Moaco. Falta de Fernando Moner. Clara infracción del número 3. Y él se cojo. Fue claro, ¿no? Levantó rápidamente el ángulo de Vanerín. Y el de Panamón. Todo esto sobre los 25 minutos. De la parte inicial del compromiso. Uno Deportivo Municipal. Uno Atlético Platense. Maradona colocando la pelota. Que perfila el número 10 de Deportivo Municipal. Rins a Moaco a la expectativa. Roberto Martínez también. Loyola lo persigue. De lejos puede ser Martín Rodríguez. Insiste Maradona. Atención a Maradona. Le pegó bien a la pelota. Maradona, Pablo Erbín. Finalmente el hombre que rechazó. Ubius. Mariana Alegre es el hombre que lo persigue. El público respalda a Ubius. Roberto Martínez. Está reclamando falta. Y no duda el Internacional Arana en castigar tiro libre. A favor de Deportivo Municipal. Miguel. Correcto. La falta fue de Erbín. Lo que pasa es que Martínez cuando recibe ese pase. Se cedió un auto-pasa, digamos así. Pero le puso el cuerpo al Argentino. Cayó Martínez. Tiro libre nuevamente para Municipal. Y va Maradona. Colocando la pelota está Roberto Martínez a la expectativa. Sólita la barrera que está estructurando Fabián Cancelarich. El Argentino marcó los pasos, ¿no? Parece que va él. Vamos a ver quién es el ejecutor. Tocan a la puerta de Cancelarich. Quiere romper el empate Deportivo Municipal a los 26 minutos. Maradona de esta manera. Cuidado. Y de permiso la pelota. Despeje de meta para Atlético Platense. América Televisión ya está en Francia 98. Banco de crédito siempre contigo. Y ahora con un mundo de maravillas. El fútbol se vive mejor en Concordia. Uno para Deportivo Municipal. Uno para Atlético Platense. Suelta la pelota Mandrini. Abre juego Platense para Fernando Bonner. Fabián Alegre. Fabián Alegre. Yo sí creo que una de las victorias del cuadro de Platense. Solamente disputó una final con Conré de Play, Lucho. Ataca Platense. Luego vamos Miguel. Cuidado. Busca el tanto ahora Atlético Platense. ¡Y gol! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol argentino Arbarelo! ¡Gol argentino Arbarelo! ¡Gol argentino Arbarelo! Camiseta número 15. De esta manera bate la portería de Miguel Miranda. Lucho. El ex jugador de San Lorenzo de Almagro, hoy hombre de Platense, llegó muy cómodo. Hace instantes nomás le habían llegado en dos ocasiones a Deportivo Municipal por juego aéreo. Ahora, en la tercera, completamente solo. Que bien, además, medido el servicio para la llegada de Arbarelo, para el cabezazo de este. Y así se concreta la segunda conquista y pasa adelante en el marcador el cuadro visita. Treinta minutos. La hora es la hora. Treinta minutos. Primera parte del compromiso. Dos para Atlético Platense. Uno para Deportivo Municipal. Javier Arbarelo, el autor del tanto. Cabiseta número 15. Y insiste ahora Alegre, atacando a Atlético Platense. Sacó la pelota Maradona. Y se durmió Prinza Moaco. Para Marca Moaco. Le quitó Januch. Entregando la redonda para Mandrini. Aparece Fabián Alegre. Transporta el esférico Atlético Platense. Oscar Fernández. Sergio Mandrini. En la lucha Sergio Mandrini. Maradona. Le faltó compañía a Raúl Maradona. Y esa compañía debe ser Roberto Martínez, ¿no le parece? Comparte ese criterio. Mauricio Januch con el balón. Atacando ahora Atlético Platense. La pelota para Fabián Alegre. Fernando Moner. Buscaba el contacto con Fabián Alegre. Sin embargo, Fernández restó. Y Roberto Martínez en la acción de juego. Prinza Moaco. Roberto Martínez. Busca la llegada de Maradona. Antonio Bátimos. Decidido Antonio Bátimos. Imponiendo condiciones. Arranca ahora el cuadro de Platense. El envío del capitán de Atlético Platense. Miguel Miranda. Que pone fin a la inquietud del conjunto visitante. Otra vez Deportivo Municipal con Roberto Martínez. Sigue Múnico en Maradona. Se defiende el elenco de Atlético Platense. Quitó Pablo Erbín. Y se esfuerza para conquistar la redonda Ubiú. Hubo falta. Vamos a ver qué indica el internacional José Arana, Miguel. Correcto. Hubo falta en la pelota de la tienda del cuadro de Platense. América Televisión ya está en Francia. 98. Es más rica con Tiz en Callao. Este lunes vuelve 11. La revista deportiva del Perú. América Televisión con el encuentro deportivo municipal. Atlético Platense. 2 a 1 derrota el representativo argentino. Alegre. La pelota para Daniel Oyola. Salida del elenco de Atlético Platense con Pablo Erbín. Fabián Alegre. Este lunes no se pierda Cholo Show en América Televisión a las 10 de la noche con Tulio Loza. Platense con Antonio Batimos. Se divierte Mauricio Januch. Insiste Atlético Platense. Pelota para Loyola. Fabián Alegre sobre el sector izquierdo. Fernando Moner. Adelantado Moner. Javier. Sí, ligeramente adelantado. Bien en la trampa del offside. La línea última de deportivo municipal. Roberto Martínez. Despierto el número 5. Sergio Mandrini. Ahí lateral que le corresponde al deportivo municipal. La hora es la hora, señores. 33 minutos. 33 minutos de la parte inicial. 2 a 1 el marcador. Manuel Olivares. Comienza a organizar Maradona. Martín Rodríguez. Prinza Moaco. Fernando Moner. Mierda la pelota. Penalillo. Antonio Batimos. El envío de Antonio Batimos. Se queda Walter Jiménez. Cuando aplica la velocidad Walter Jiménez. Y es tarde. Cerró bien deportivo municipal. Ahora Julio Penalillo. Sale deportivo municipal por el centro Roberto Martínez. Prinza Moaco sobre el sector derecho. Parece descender el rendimiento de deportivo municipal. Ya viene el comentario de Lucho Trisano. 34 minutos. Servicio de Daniel Loyola. Pablo Ervin. Sale con el capitán. Antonio Batimos. Fabricio Januch. Martín Rodríguez. Municipal intentando organizar. Por el sector derecho Oscar Fernández. Tiene problemas ahora para iniciar el ataque. Deportivo municipal. Buen servicio de Maradona. Arranca Oscar Fernández. Los recursos de Oscar Fernández para buscar de esta manera la portería. Cuidado. Miedo en el arco de Fabián Cancelarich. Inquieto el balón. Golpea la portería de Atlético Platense. Ocurre a los 35 minutos. Tiempo para el comentario de Lucho Trisano. Otro aspecto para destacar en deportivo municipal. A pesar de marcador en contra. Es un buen panorama. Mostrado por Pablo Maradona. Lleva el segundo servicio que lleva a peligro. El primero fue para Calcaterra. Este segundo un buen cambio de juego. Buscando por el sector derecho la llegada de Oscar Fernández. Lo más flojo en deportivo municipal. Su zona posterior sin ninguna duda. Falta mayor inteligencia al momento de la cobertura. Mayor coordinación. Más bien al momento de los cruces. También falta mayor seguridad en el juego aéreo. Y algunas correcciones en el medio campo. Martínez se despega demasiado del halo Maradona. Tal vez uniéndose más en el fútbol. Podrían producir algo más por el cuadro de la comuna. Arriba Calcaterra. Ya es conocido. Ya es visto. Además es un cazador de pelotas. No apareció. Más bien desapareció del partido Prince-Amoaco. En los primeros minutos fue fundamental para llevar peligro con su velocidad y potencia. El Deportivo Municipal carece tal vez de una compañía más acertada de penalillo. Vemos un poco deambulando dentro del partido a Martín Rodríguez. Intentando buscar a alguien. Algún rival para quitarle el balón. Pero no tiene el orden suficiente para conseguir la ubicación necesaria. Y de esta manera hacer pieza vital en el centro del medio campo. Con respecto a Platense es un cuadro de oficio. Tuvimos la oportunidad de apreciarlo el año pasado en Argentina. En el estadio Vélez Zárfim ante Boca Juniors. Le complicó la vida al cuadro en Alberto Solano. Igualaron en aquella ocasión 2-2 con dos tantos de espontón. Y ahora repite el mismo sistema. Todos atrás y el pelotazo para los de arriba. Que mayormente son veloces. O si no con pelota detenida. La llegada con golpe de cabeza de los centrales. Así juega Platense en Lima. Igual que lo hace en Argentina. Y vence por 2-1 a un cuadro de Deportivo Municipal. Que le falta continuidad. Y como se dijo en algún momento. Tiene que salir una pretemporada muy dura. A propósito de Pedro Gómez. A propósito de espontón. Y se viene preparando junto con Godoy. Detrás del arco de Miguel Miranda. En este instante precisamente. Espontón y Godoy. Están en el arco de Miguel Miranda. La parte posterior. Para calentar seguramente. Primera variante que anuncia. El representativo de Atlético Platense. 36 minutos de la parte inicial del compromiso. 2 Platense. 1 Deportivo Municipal. América. Ya está en Francia 98. Banco de Crédito. Siempre contigo. Y ahora con un mundo de maravillas. El fútbol se vive mejor en Concordia. Fabio Lenguita. Luchando la pelota. Pablo Erbín. Otra de las estrellas de Atlético Platense. Fabio Lenguita. Fernando Moner. Lleva la pelota. Fabián Alegre. Arranca Platense. Buen servicio de Alegre. Cuidado con el 18. Jano Huch. Atención. Defiende Juan Alexis Subilluz. Para Deportivo Municipal. Bátimos. Antonio Bátimos. Con la pelota Fabio Lenguita. Aparece el capitán. Antonio Bátimos. Para contribuir. Cierra sin embargo Deportivo Municipal. Que deja a Fernando Calcaterra. Como único atacante. Bajó de pecho la pelota. Juan Alexis Subilluz. Hubo mano. Javier. Clara. Clara mano. La bajó con el brazo. Alexis Subilluz. La intención obviamente era bajarla con el pecho. Pero la pelota impactó en el brazo del jugador. Y el tiro libre para Platense. Tiro libre para Platense. ¿El público alienta o protesta Miguel? Lo que sucede es algo sencillo Miguel. La mano tengo la impresión fue dentro del área. Debió cobrar penal. Pues mejor posición tienen ustedes. Sí. Tengo la impresión que fue dentro del área. Y que el árbitro en vez de cobrar fuera debió cobrar penal. No sé. Sería bueno reiterar sobre todo la panorámica. La repetición desde arriba. Porque para mí la impresión es que esa mano de Ubiyuz fue dentro del área. En ningún momento tratamos con la reiteración. Incluso gente de Platense ha venido hasta aquí para hacer el puesto de transmisión. Vamos a verla de ahí. ¿Ya? En el vértice ¿no? Me parece que en el vértice. Ahí la vamos a ver. No, dentro del área. No quedan dudas. Penal. Fue penal. Cobrando tiro libre ahora el cuadro de Platense. El disparo de Fabián Alegre. Finalmente controla a Miguel Miranda. La salida rápida del Deportivo Municipal. Lucha atlético Platense. Arbarelo jugando con el número 5 Sergio Mandrini. Fabián Alegre. Arbarelo. Ernesto Aracaki defiende para Deportivo Municipal. Prinza Moaco. El número 24 Fabián Alegre en la marca. Saque lateral para Deportivo Municipal. Martín Rodríguez con Fernández. Alegre reclama a mano de Fernández. Mano del número... Bueno, que está marcando. Por favor, que está marcando. Parece reclamar sorprendido. Pero hubo mano en el rebote, Javier. Efectivamente. La mano y el árbitro nuevamente se la comió. Mueve la pelota ahora el conjunto. De atlético Platense. Antonio Bátimos. Walter Jiménez. Lucha Walter Jiménez. Para la pelota para Ernesto Aracaki de Deportivo Municipal. Descongestiona Deportivo Municipal. Pero en la media cancha. Parece decidido apropiarse permanentemente de la pelota. Atlético Platense. Y salir controlando el esférico. Para llegar con mayor rapidez. A territorio de Deportivo Municipal. Fernando Moner. Lo que debemos analizar, Toño, perdón, es que estos partidos sirven para corregir errores. Uno de ellos es la zona posterior. Creo que hay muchas deficiencias atrás. Roberto Titín Drago va a tener que trabajar muchísimo en ese sector. Y felizmente Platense es un cuadro exigente. No es cualquier conjunto. Y lo viene demostrando aquí en línea. Prinza Moaco. Lucha Prinza Moaco. Martín Rodríguez. Para carga ahora Deportivo Municipal con Maradona. Fernando Calcaterra. Buen servicio Maradona. Que aparece Cancelarich. Atento Fabián Cancelarich. Rápidamente Cancelarich pone en circulación el esférico. Walter Jiménez. Mala carga Platense. El 18 Mauricio Januch. Insiste ahora Atlético Platense. Javier Arbarelo. Pelota servida para Fabián Alegre. Sigue Fabián Alegre. Ara Cati en la marca. Prinza Moaco. Avanza Deportivo Municipal. Aferriza Prinza Moaco. Le cometieron falta. Al número 11 de Deportivo Municipal. Y Javier Arbarelo se acerca al Internacional Arana para reclamarle Javier. Vamos a ver. Lo cierto es que Moner se quedó parado. Se estrellaba Moaco contra Moner. La iba a ver bastante difícil. Cuando lo vio a Moaco a Moner parado frente a él. Se tiró para un costado. La falta no existió. Y por reclamar le sacaron a Navarilla. Al número 15 Arbarelo. 42 minutos. Primer periodo de juego. Dos para Atlético Platense. Uno para Deportivo Municipal. Y Platense dispuesto a movilizar su ataque. Pero Peralillo intercepta. Inmediatamente se moviliza Raúl Alfredo. Maradona. Martín Rodríguez. Martín Rodríguez. Ahí está Fernando Moner. Ese espacio no está descubierto. Que va a ser Prínza Moaco. Perida todas las de ganar Fernando Moner. Aunque reclama Prínza Moaco. Finalmente la falta de Prínza Moaco, Miguel. Al final no vi, ¿no? Sinceramente no vi. La quería ganar. Bueno, pero ahora usted dice que el Municipal bajó de ritmo. Parece que Maradona bajó de ritmo. El Municipal como que se pagó en algo. Bueno, de repente va a girar el Deportivo Municipal en torno a Raúl Alfredo Maradona. Pero creo que la preocupación de Roberto Titín Drago será crear una colectividad competente. Un equipo competente que sin duda puede ser animador. Arbarelo luchando para Platense. Fernández de espaldas como sea. Poniendo la pierna. Se encrespan los ánimos. Y tiene que calmar José Arana. Cuidado con la bronca. Adelante Miguel. Sí, esto no fue amistoso. Actualmente, ¿no? Suela de Martín Rodríguez, de Arbarelo, en fin. Se encamaron los ánimos. Y ahí lo llama justamente Arana a Martín Rodríguez y a Arbarelo, ¿no? Lo llaman a los dos porque por ahí hubo rosas. Conversa el señor Arana. Entendiendo que este es un partido amistoso. Pero sin duda los equipos se están entregando, Lucho. Ahí van. Sí, sí, es parte del espectáculo también. Y Deportivo Municipal quería tomar en cuenta dos aspectos muy importantes. Tiene que ser conjunto. Tiene jugadores de muy buen nivel. Tiene jugadores de buen nivel que pueden causar sensación en el 98. Se quedó demostrado ahora. Los nombres están. Le falta a la vez mayor continuidad, mayor cantidad de partidos para llegar a ser un conjunto armado, un equipo cohesionado. En eso trabaja Roberto Tindrago es ya la posibilidad de Deportivo Municipal de ser un equipo a través de lo que haga su técnico. Y por el momento creemos que este partido le va a servir de mucho. Técnico cobró el árbitro del partido. Es así, Javier. No estuvo muy alegre en esta ocasión, ¿no? Sí, hace rato que está medio malhumorado. Nos acercamos a los 45 minutos de la parte inicial del compromiso. Dos para Atlético Platense, uno para Deportivo Municipal. América ya está en Francia, 98. La vida es más rica con Tins en Callao. Este lunes vuelve 11, la revista deportiva del Perú. Va a cobrar saque lateral Deportivo Municipal. Penarillo transporta la posición de Ubiyus. Juan Manuel Olivares. Ahora Ubiyus para la salida tranquila por el espacio que tiene Ernesto Aracaki. Fernández. Aracaki pide Fernández, pide Martín Rodríguez. Olivares en mejor posición para la salida con Ubiyus. Pero no de esa manera. Lateral para Atlético Platense. Va a terminar la primera parte. El paciente del público, también el profesor Roberto Drago. Está en pantalla. Mueve la pelota Atlético Platense. Cuidado con Arbarelo, atención. Llega Atlético Platense. De esta manera Alegre le va a pegar, atención amigos, al peligro. Fabián Alegre buscando con ganas, con hambre de gol. La portería de Miguel Miranda. El 24 está en la pantalla de América Televisión. Hablan las imágenes. Repetición. 2 a 1 el marcador. Derrota Atlético Platense a Deportivo Municipal. Insiste ahora el conjunto argentino. Walter Jiménez. Walter Jiménez. Alcaterra, replegado, vigorizando la defensa. Martín Rodríguez. Va con la pelota Oscar Fernández. Amigos de América Televisión. Final de la primera parte. Con el número 7, Claudio Spontoplatense. El anillo importante. La reacción para movilizar a Roberto Martínez. Aparece Maradona. Sigue el cuadro de Deportivo Municipal. Roberto Martínez. Morita actuada. Maradona. Roberto Martínez. Calcaterra. Sigue Municipal. Calcaterra para Muni. ¡Atención! ¡Gol! 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 Deportivo Municipal. Gol de Muni. A los 3 minutos. Parece Maradona. Por ahí estuvo también Penalillo. Calcaterra. Para que Maradona surja en esta jugada. Dos para Deportivo Municipal. Dos para Atlético Platense. Vean ustedes la repetición. Calcaterra. Otra vez Calcaterra. Y Maradona de esta manera. Señala el empate Lucho. A los 4 minutos de la parte complementaria. Se juntaron los más talentosos del cuadro Edil. Sin ninguna duda. La combinación entre Martínez y Maradona dio frutos. Ingresaron por el medio. Maradona dejó a dos hombres en el camino. Abrió inteligentemente la maniobra hacia el sector derecho. Le pegó con Furia. Ahí Penalillo. La pelota llega hasta Calcaterra. Ahí está la maniobra. Gran maniobra individual de Martínez y Maradona. El remate derecha. Seco abajo. Calcaterra que recibe. Y nada. Absolutamente nada despreciable. El centro ejecutado. Muy bien por Calcaterra. Para que Maradona le ponga la pierna zurda. Y escriba el 2. A favor del cuadro peruano. Antonio Batimos buscando la presencia de Mauricio Janus. Y atención. Cuidado la carga. La carga de Platense. Ya está adelantado. Posición adelantada. ¿Verdad? Adelante Miguel. Sí, señor. Ya había invalidado toda acción antes de que llegue el centro al jugador de Platense. Se mueve la pelota en territorio de Deportivo Municipal Ubiyuz. Buscando la participación de Penalillo. Prinza Moaco. Penalillo golpeado. A Moaco también. Perillo de inmediato. Se recupera. Queda Moaco en el gramado. Ahora Alegre por Platense. Y el 18. Mauricio Janus. Están golpeados. Hay tarjeta amarilla para un integrante de Municipal. Me parece Aracaki Miguel. Correcto. Porque se lo dio el encuentro a Alegre. Anteriormente Penalillo le dejó la pierna a Janus. Y correctamente fue a expresarle su disculpa por el golpe. Pero efectivamente la amarilla para el jugador de Municipal Arakaki. Y hacía gestos el profesor Roberto Titín Drago. Percibió que usted captó algunas de las indicaciones de Titín Drago. Sí. Lo que pasa es que también Ubiyuz al darle el paso a Alillo lo presionó mucho. Ubica la pelota de Espontón. Por largos años titular en la escuadra de Atlético Platense. Aquí va el envío de Espontón buscando peligro en la zona de fuego. Y tiene que alejar el problema la defensa Edil. De cualquier manera cuando en esta parte del camino presiona Platense. Claudio Espontón. Fernando Moner. Defiende la escuadra de Deportivo Municipal. Se recogió el conjunto Edil. Y ahora busca oxigenar Calcaterra. Insiste Municipal. Martínez con Calcaterra en la acción de juego. El recurso ilícito. Pero deja seguir Arana. ¿Qué dice Javier Locio? Dejó seguir en última instancia porque no existió la falta para quitarle la pelota. Antes lo tomaba al jugador Calcaterra. Se demoró un poquito Roberto Martínez. Pregó ahí. Mueve la pelota Platense. Ernesto Aracaki con Prínza Moaco. Sale el conjunto de Deportivo Municipal. Juan Manuel Olivares. A soltar la redonda Ernesto Aracaki Fernández. Con tranquilidad municipal pero el tiempo pasa. Y no puede invadir territorio de Platense. Ahora Martín Rodríguez. Cuidado que se compliquen. Se acerca Platense. Problema sin duda pero finalmente bien Peralillo para la salida. Los recursos de Peralillo que permiten este ataque de Deportivo Municipal. Roberto Martínez. Roberto Martínez atención al disparo. Fabián Cancelarich para Atlético Platense. Sale la escuadra argentina. Fernando Moner. Arranca el número 3 de Platense. Toma posición Alberto Godoy por la punta derecha. Pero Aracaki responde con tranquilidad. Suelta Aracaki. Penalillo. Prínza Moaco. Aprende castellano. Cada día se esmera el africano a Moaco Miguel. Así es. Masticado por ahí pero poco a poco va soltando algunas palabritas. Habla mejor el español. Sí. Va controlando la pelota ahora Deportivo Municipal. Y mejor que muchos. Y tiene el idioma futbolístico de Martínez y de Maradona. Ah, el idioma futbolístico. Presiona Deportivo Municipal. No se refería a este idioma. No, no. Definitivamente no. Un servicio mal ejecutado y el saque de fondo. ¿Es cierto? De Platense, señor. Sí, señor. Fernández en pantalla. América Televisión. Ya está en Francia 98. La vida es más rica con Tiz en Callao. Este lunes vuelve 11. La revista deportiva del Perú. Prepara variante el conjunto de Deportivo Municipal Miguel Gutiérrez. Giancarlo Soto, número 16 del clan Soto, por supuesto. Va a dejar su lugar Fernández en Municipal. El hermano menor de la familia Soto, de Jorge y José, es así, Miguel. Claro. José, seguro que ahora Giancarlo. Calcaterra. Atención a Calcaterra. Escapa Municipal. Prinza Moaco. Averiguando la calidad de la grama a Moaco, pero no por voluntad. Lo empujaron ahí a Prinza Moaco, Javier. Sí, un ligero empujoncito por ahí, pero también es cierto que se llenó de pelota y trastabió con ella hasta perder la verticalidad. Tiro libre que le corresponde al conjunto de Deportivo Municipal. Hablan las imágenes de América Televisión. La hora es la hora, 19 minutos. Parte complementaria, 2 Muni, 2 Platense. Se produjo la variante Toño, 16-8, dejó su lugar el 2 Fernández. Muy bien, preparándose también otra variante en la escuadra de Atlético Platense. Luego del tiro libre vamos con Javier Lozio. Frente a la pelota el número 10, Maradona para Deportivo Municipal. Todo dispuesto, nervioso o mejor dicho inquieto sobre el sector izquierdo. Cancel a Rich. Atención a Maradona. Cuidado con el envío de Maradona. Cancel a Rich. Ahí está la reacción del portero de Platense. Tiro de esquina. Adelante Javier. Sandro Ojeda se prepara con el número 17 para ingresar cuarta variante del conjunto del Flatense. 18 Javier. Mauricio Canuc. Pienso acordar el hermano Diego. Este Lago cobra el tiro libre en directo. La pelota sale inmediatamente, correo hasta el otro sector y ahora se tira. Así es, ahora se retira con el número 18, Mauricio Canuc. Número 18 entonces y el número 17 ya está en el terreno de juego. Sandro Ojeda. A cobrar tiro de esquina el conjunto de Deportivo Municipal. Giancarlo Soto llega con voluntad. Defiende Platense. Recupera Penalillo. Maradona. Escapa Muni. No hay problemas en territorio de Atlético Platense. Suelta la pelota a su guardameta. Cancel a Rich. Alberto Godoy sobre el sector izquierdo. Es Pontón. Pelota dominada por la escuadra de Platense con Sandro Ojeda. Hubo falta miel. La falta fue de Penalillo. El infractor el número 7. Tiro libre que le corresponde al conjunto de Atlético Platense. Javier Alegre cobrando, buscando la participación de Fernando Moner. Alberto Godoy sobre el sector derecho. Insiste Alegre. Se bate Martín Rodríguez para Deportivo Municipal. Alegre recupera. Anuncia peligro Platense. Pero tranquilo. Prinza Moaco. Roberto Martínez. Escapa Municipal. Maradona. Va Maradona. Calcaterra. Quiso divertirse ahí Calcaterra. No se dio el gusto. Respondió Platense Lucho. La jugada fue inteligente que Calcaterra en todo caso quiso jalar la marca y dejarla ahí para la llegada de Maradona. Pero no pensó que un hombre de Platense podía estar merodeando por ahí y al final quedarse con la pelota. Buen contraataque del cuadro Edil que está siendo el arma fundamental en los últimos instantes. Porque ha salido a apretar unos metros más adelante el equipo calamar. El tiempo pasa en el Nacional. 21 minutos. Mueve Pablo Erbín. Muy exigido. Lateral que le corresponde a Deportivo Municipal. América Televisión ya está en Francia 98. Banco de crédito siempre contigo. Y ahora con un mundo de maravillas. El fútbol se vive mejor en Concordia. Responde el capitán Antonio Bátimos. Sesmera Alberto Cotoy. Pero qué voluntad puso el número 3 Ubiyuz. Los fundamentos de Martínez para bajar esa pelota. Y Maradona con Peralillo. Exigió a Prinza Moaco. Se disculpan. Cara de amigos de ambos jugadores. Algunos jugadores están con la revolución muy elevada, ¿no? ¿Por qué lo dice? ¿Por la manera tan rápida que quiere jugar? A veces, ¿no? Sí, aceleran. Se aceleran mucho, ¿no? Quizás la motivación también de Toño ver un estadio lleno, un municipal. Claro. Y creo que ni en el clásico moderno tenía el estadio así. De acuerdo. Está presionando Platense. El rechazo de la defensa del Deportivo Municipal. Olivares que buscaba sobre el sector izquierdo. Pero finalmente Prinza Moaco conduce la pelota para el cuadro Edil. Martín Rodríguez con Peralillo. Insiste Deportivo Municipal. Organizando Muni, Giancarlo Soto. Se defiende Matías Bocchio. Controlando finalmente Fabián Cancelarich para Platense. ¿Qué parecía la corrida de Giancarlo Soto con la de Jorge Soto? ¿No es así, Toño? Sí, sí. Igualito, corre. Esa que parece que se estuvieran desarmando. Lleva la pelota ahora el conjunto de Atlético Platense. Esperemos que alcance el nivel de Jorge. Sería ideal para el fútbol peruano. Sí, ojalá. Maradona. Otra vez Maradona. Diálogo inmediato con Roberto Martínez. Asa el peruano Martínez. Peralillo. ¿Qué fue? ¿Artecénico le dieron a Peralillo, Javier? No, artesénico. Ahí se para Peralillo. Y le quitaron la pelota. Y se paró de inmediato. Se la pisaron bien. Se la pisaron totalmente bien. Una de más hizo. Roberto Martínez había dejado toda la posibilidad para la evolución. Al final quiso enganchar, quiso una de más. El jugador nacional y Martínez y Municipal perdieron la ocasión de estirar diferencias. Bueno, debe haber sido un alumno esmerado. Porque se arrojó muy bien Peralillo buscando impresionar. Mueve la pelota Platense. Fabio Lenguita. Antonio Bátimos. Ese túnel fue para a Prinza Moaco. Se defiende sin embargo Deportivo Municipal con Juan Manuel Olivares. No se escapa de sus recursos Olivares. Les pone fuerza. Mucha entrega. El número 5, Miguel. Sí, característica de él quizás, ¿no? Un poquito de residuos, pero buena intención. Controlando la pelota Platense por intermedio de Fabián Alegre. Ahora Sandro Ojeda. Al juego aéreo Ojeda. Penalillo en la marca con Fabián Alegre. Fernández. Osoto finalmente, cuidado, presiona Platense. Aquí aparece el número 24, Fabián Alegre. Se marcó una falta, tiro libre para Deportivo Municipal. Maradona. Alienta el ataque Maradona. Prinza Moaco. Juan Alexis Subilluz. En esta parte del camino busca dominar Deportivo Municipal en territorio de Platense. Martín Rodríguez. Replegado. Matías Bocchio echando al lateral que le corresponde a Deportivo Municipal. 25 minutos. Dos Municipal, dos Platense. El lunes a las 10 no se pierda Cholo Chou. Por América Televisión con Tulio Loza. Penalillo por la pelota. Maradona. Bien Maradona. Arriba ganó Maradona, Prinza Moaco. Peligro en territorio de Platense. Y esa ganada no fue con la mano. Cuidado. Tarjeta, tarjeta para el capitán Antonio Bátimos. Adelante Javier. Sí, un exceso verbal. Al parecer se excedió realmente el capitán del conjunto de Platense. Y como bien decía Miguel, ahí no existió la mano de Dios. Fue cabeza pura. Bueno, vamos entonces con Miguel adelante. Correcto. Bueno, ya se colgó la falta. La gente, Pifet. Porque no impiden o impiden que la gente platense, bueno, ahí recién entra en la pelota, ¿eh? A María para el número, para jugar a Alegre, ¿no? Sí, sí. 24 malcriados. Al Número también. Y ya cortase el cabello. Alegremente se fue a ganar la María. Le está poniendo ganas en Municipal Maradona. Veo muy bien a Martínez. Yo creo que estos son los mejores instantes del Municipal. Y esto ha traído como consecuencia que pierda un poco los papeles también los del cuadro argentino. Presionando ahora Deportivo Municipal. Giancarlo Soto. Espontón Soto. Marca con fuerza. No hay razones para que pase, piensa Soto. Tiro libre que le corresponde a Platense. Se le iba Espontón, Lucho. Sí, se le iba, se le iba. Quiero ser la de Jorge, ¿no? El sombrerito clásico y al final el cálculo mal. Y casi, casi. Pero me gustó ese temperamento para frenar. Como sea paró al atacante de Platense. Maradona se va a Municipal. Fernando Monner. Maradona otra vez en la lucha. Le pone fuerza, entrega. El capitán Antonio Bátimos. Alberto Godoy. Vaubilluz con Olivárez. Arranca el número 17, Sandro Ojeda. Platense busca el tanto. Cuidado con el centro de Sandro Ojeda. Muy corto el espacio. Lo marcaba Aracaki. Tiro de esquina que le corresponde al conjunto de Platense. En pantalla el número 24, Fabián Alegre. Y como cosa curiosa, Biasuto que fue técnico de Municipal, Lucho fue uno de los jugadores que más partidos tuvo con el Platense. En la época de jugador. Ahora trabajando en Bolivia. Carlos Biasuto en Cochabamba. Presiona Platense. Cuidado. Lenguita. Sigue Ojeda para Platense. Centro de Ojeda. Olivares fue el hombre que se arrojó para el despeje de cabeza. Lenguita. Martín Rodríguez. Se duerme Martín Rodríguez. Pasa Fernando Moner. Moner y Martín Rodríguez. Se cayó solo Moner, Miguel. Así es, se cayó solo. Muchas gracias. Se va Maradona. Se va Maradona. Correcto, va a ingresar. Mía, gira número 14. Se ha ido a préstamo por la gente de Sporting Cristal. Debe irse entre aplausos, creo, porque se lo merece. A buen trabajo el de Maradona, sinceramente. Es el primer partido, viene una pretemporada con jugadores que no conocía. Un jugador precedido de un apellido ilustre dentro del fútbol. Que es muchísima responsabilidad. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Pero este gran muchacho, es un muy buen muchacho, sinceramente. Es la oportunidad de conocerlo. Y podemos decirlo, y afirmarlo, además. Que trata de una excelente persona. Ha tenido la responsabilidad de ponerse la 10 del Deportivo Municipal. Y lo ha hecho en muy buena forma en Ciudad. Nos acercamos a los 30 minutos. De la parte complementaria. Y se aleja Don Juanito Maldonado. Sí, les tengo una sorpresa. En cualquier momento. Después de esta tarde. Lucha a la pelota platense. Fuimos cerca. Presionando Antonio Bátimos. Salva a Olivares. Buen despeje con tranquilidad. Maradona. Aparece Prinza Mohaco. Bátimos en el rechazo. Pelota para la Enguita. Fabián Alegre. Escapa platense. Alberto Godoy sobre la derecha. Pero lo persigue permanentemente Ubius. Aquí va el centro para Godoy. Lo está marcando Ubius. Atento Miranda. Sale Municipal por intermedio de Maradona. Sigue Maradona. La pierna del jugador Godoy. Y un empujón. Sutil. Pero ahí llegaron sobre Maradona. Javier. Sí, el ligero empujón. La diferencia física también es abismal. Pero le llegó a patear la pelota antes del encontronazo con el jugador número 10 que se retira del terreno de juego. El cambio en la voz de Miguel Gutiérrez. Bueno, lo anunciamos. Número 14, resto de Mirajira. El saludo de Maradona. Satisfecho. ¿Qué es el día satisfecho por haber cumplido, Lalo? No, no satisfecho porque no estoy en el ritmo mío. ¿Querás con usted en el ritmo? Ojalá, ojalá, ojalá lo recupere. Y contento porque hice un gol. ¿Quién le dedicas a ese gol? A mi señor, a mis hijos, a Titín, a Víctor, todos los que hacen posible que yo esté bien adentro de la cancha. Y se me caen las lágrimas porque quiero mucho a mi hermano. Y se lo quiero dedicar a él también. Ya, Lalo, te dejamos. Gracias, Lalo. Muy amable. Gracias, Lalo. Muy gentil. Adelante, Lucho. El maradón también de la gente aquí en el Estadio Nacional lo habrá entusiasmado. Yo creo que a todos los que estamos presentes llorando las lágrimas de un hombre. Las lágrimas de un hombre que nos demostró capacidad futbolística también en el campo. Sí, de acuerdo. Y creo que el esfuerzo de Lalo Maradona simplemente busca demostrar que él con sus argumentos quiere señalar su camino y ganarse un lugar en el fútbol. Eso es importante y creo que hoy el público lo respaldó. Dovirando la pelota, Deportivo Municipal por intermedio de Calcaterra. Y Carlos Soto con Fernando Moner, el hombre que rechaza para provocar el lateral a favor de Municipal. Adelante. Si me permite, Toño, la semana que hemos estado con Lalo, no solamente bondades en la cancha si no fuera, una persona 100% y creo que eso es lo más bonito. De acuerdo, es lo mejor. Controla ahora Atletico Platense con Fabio Lenguita, Lucho. Ustedes calcularon 22, 25, todos calculamos por ahí, ¿no? Yo dije 30. Pero cuando piso la pregunta, Lucho, ahora tiene que volverla a hacer. Bien, nos equivocamos todos, le digo, 28.135 personas, gran cantidad de gente la que ha asistido al Estadio Nacional para ver a Centro Deportivo Municipal. Este nuevo municipal, esta nueva academia que quiere dar cátedra en el fútbol peruano. Como un dato te digo, Lucho, el año pasado, en el clausura, la mayor asistencia fue Alianza U, 23.000 espectadores, acá 28. Claro, pero no calcularon tan mal, lo que pasa es que el público siguió llegando. Exacto. Siguió llegando la gente. Presuroso ingresaba el público o la gente al estadio. Y este marco impresionante, sin duda, ojalá anuncie un buen torneo, sí, Lucho. Con la segunda llegará a 35. No, y eso que siguen comprando, dice la gente, están haciendo, están tipeando otra hoja. 33 minutos de la parte complementaria, lleva la pelota Fabio Lenguita. El globo para Fabián Alegre. Prepara variante municipal. Mauricio Joya, número 13. Gracias, mueve ahora el número 10, Alberto Godoy. Defiende penalillo. Pablo Ervin. Se va Cacaterra. Muy bien, controlando la pelota Sergio Mandelini. Fabián Alegre. Recoge Sandro Ojeda. Comunicación instantánea con el jugador Fernando Moner sobre el sector izquierdo. El juego fuerte es sobre la banda izquierda también. Hay un jugador de Platense, Sandro Ojeda. Javier Lozio. Así es, efectivamente, Toño. Gracias, Sandro Ojeda. Entonces, cuando hay variante en municipal, Miguel. Correcto. Lo anunciamos. Entre aplausos se va Cacaterra, que anotó el primer tanto y va a ingresar el número 13, Mauricio Coya. Fernando, ¿qué tal? Felicitaciones. El debut fue de lo mejor. Bueno, sí, todavía nos falta afinar un poquitito, mejorar un poco el entendimiento colectivo, pero creo que el municipal está haciendo un gran partido y eso es muy bueno para nosotros. El primer tanto también, como se dice, vestuario, ¿no? Los primeros minutos ya ahí mojó. Nos hizo muy bien. Yo creo que los primeros 20 minutos del primer tiempo fueron jugados a gran nivel. Después nos quedamos un poco. Pero ahora el segundo tiempo remarcamos de nuevo y ahí viene el tercero. Ataca a Muni. Cuidado de prisa, Moato. ¡Gol! ¡Gol! ¡De municipal! Le damos a Moato, esa pelota estaba adentro. ¡Gol! ¡De municipal! ¡Aparece Prinsa Moaco! Vamos a observar, amigos, la repetición y el tanto para Deportivo Municipal que está comentando Lucho Trizano en el momento de la repetición. ¡Lucho! Todo arranque en un contragolpe, un lujo innecesario de la gente de Platense, que claro, había sido en el arco de enfrente. Y al final Prinsa Moaco en ese especial contragolpe, excepcional contragolpe del cuadro de la Comuna, establece el tercer tanto. Ya lo había dicho Fernando Calcaterra. Se viene el tercero antes que la pelota ingrese, cuando la pelota aún era posesión exclusiva de Amoaco. Al final, 3 a 2, justificada la victoria municipal. Yo creo que se ven entre aplausos. Roberto Martínez Veracudela. Así es. Inteligente también los cambios de Roberto, como para que los jugadores en pleno partido se vayan y sean aplaudidos por el respetable. Gran cantidad de gente aquí en el Nacional. Va a ingresar el número 15, Percy Peña, Roberto Martínez y Santigua. Roberto, satisfecho, ¿no? Sí, sí, para hacer el primer partido. La verdad que muy contento, ¿no? Porque se jugó bien, sobre todo la actitud del equipo, ¿no? Pensate en un momento que se iba a vivir de todo esto, Roberto, sé sincero. No, realmente no. Nosotros tampoco, pero Roberto, ¿a quién saludas? No, los hijitos de Lalo. Me bajaste el micro. Gracias, Roberto. Muy amable. Adelante ustedes. Gracias, Miguel Gutiérrez. Las variantes siguen realizándose en el cuadro de la comuna. Toño. 35 minutos, amigos. La hora es la hora. América Televisión, junto al deporte peruano, junto al fútbol profesional, junto a Deportivo Municipal, y provocando la respuesta del público y la alegría en las tribunas que captan nuestras cámaras. Al público hay que placerlo. Ahí está el espectador, que responde de esta manera y que alienta el deporte nacional. Y las olas aparecen, ¿no? Una consulta. ¿Quién dijo que los municipales eran cuatro gatos? Bueno, tres gatitos. Se va a molestar don Roberto Meléndez. Cuidado, el hombre fuerte de la barra. Y ojalá que varios no le suban bonito al coche. Eso era antes. Mucho. Usted había escuchado, no sé, ni si corta o larga carrera periodística, un hecha muy tan fuerte como el de esta noche. No, nunca. Treinta y seis minutos. El tiempo pasa en el Nacional, pero se mantiene el calor y la emoción. Fabio Lenguita saca la pelota Matías Bocchio. Desplaza el esférico platense. Por el sector derecho, el capitán, Antonio Bátimos. Lleva la pelota Fabio Lenguita. Roberto Chávez Junior. Matías Bocchio. Qué emoción en las tribunas. Bonito espectáculo. Francamente, hay júbilo, público palpitante en las tribunas de nuestro primer escenario deportivo. Y ojalá, reitero, anuncien un buen torneo descentralizado 98. Que estará América Televisión en total cobertura, llegando al mundo con sus imágenes y con los partidos más importantes. Todos los partidos del torneo descentralizado en América, que ya está en Francia 98. Este lunes vuelve 11, la revista deportiva del Perú. Cuando la pelota ahora el conjunto de Atlético Platense, municipal que ejerce la marca. Es Pontón, Claudio Es Pontón, que aún no aparece. Estuvo en el gramado. Se recupera Es Pontón para movilizar el esférico. Sigue la escuadra de Platense sobre el sector derecho, Antonio Bátimos. Pelota servida por Fabio Lentita para Bátimos. Cuidado con este disparo de Bátimos. Inquieta esa pelota. Parecía ingresar a la portería de Miranda. Tiro de esquina que le corresponde a Platense. Adelante, Miguel. Correcto. Número 7 lo llama. Y Roberto Chávez Junior lo llama Prinsa Moaco. Que también estuvo presente en esta noche. Y reitero, todavía no hay peruanos que hacen goles. Porque el último lo hizo el ganador Prinsa Moaco. Se va aplaudido aquí en el estadio. En el estadio nacional. Qué linda noche de fútbol. Sinceramente, qué linda noche de fútbol. Un gran esfuerzo de América Televisión. Converse con Prinsa en unos instantes, por favor, Miguel. Prins, podemos conversar. Lo hemos aprendido cada día en el castellano, ¿no? Algo que nos puede decir. Algo que pueda, que salga de sí. Yo empezó. Yo, por la gracia de Dios, yo buscaba gol. Sí. Yo muy, muy feliz para mantener gol hoy. Y el arco allá se acuerda contra Bolívar. Sí, igualito. Sí. Exacto. Felicación. Gracias. Gracias. Muy amable. Reconado que le hizo gol. Se acuerdan contra Bolívar de La Paz. Defendió el campeonato de Cristal en Copa Libertadores. La 20. Tiempo de juego, amigos de América Televisión. 39 minutos de la parte complementaria. 3 para Deportivo Municipal, 2 para Platense. Fernando Moner. El trabajo de Pablo Ervin. Antonio Bátimo sobre el sector derecho. Roberto, perdón. ¿A quién le regla ese polo? Te digo, van a decir que estoy de patera. Pero, din, din. No se presenta. Mojadito, pero qué importa. Sí, porque se lo había prometido, porque él es una de las personas, juntamente con Alfredo Dessa, que confiaron en la contratación a Municipal. Así que, espero que después de cada triunfo, ir dando una camiseta a cada uno. Y voy a tener que comparar muchas camisetas. Claro, no todavía está aquí por acá, Roberto. Gracias, muy amable. Adelante, Lucho. Gracias. En todo caso, creo que el esfuerzo de América Televisión se está viendo, ¿no? Tribunas llenas, lindo espectáculo, muchos goles. Y más allá del resultado. Pongámoslo a margen, porque todavía este equipo tiene que trabajar muchísimo para ser un gran conjunto. Creemos que hemos apostado por el fútbol peruano. Además, las contrataciones hechas justamente por América Televisión han dado sus frutos. Los tres tantos llegaron de los pies de ellos. Lalo Maradona, Fernando Calcaterra y Prinza Moaco. Creemos que se ha justificado plenamente el esfuerzo. Un esfuerzo que no se desmaya, que no desmayará en esta ocasión, que continuará permanentemente, porque nosotros trabajamos no solo en bien del fútbol, en bien del deporte nacional. Siga, Tony. Gracias, Lucho. El tiempo pasa en el nacional. Faltan cuatro minutos para que termine este espectáculo. Tres para Deportivo Municipal, dos para Platense. Va a cobrar el conjunto local. Juan Alexis Ubiúz. El pase para Juan Manuel Olivares. Se ubica Giancarlo Soto sobre el sector derecho, parte superior de su pantalla. Penalillo. Los recursos de Penalillo. Ubiúz. Los recursos de Fabio Lenguita. Ahí fue con mala intención Fabio Lenguita, Javier. Sí, sin lugar a dudar. Fue la pierna del jugador Penalillo. Ahora Ubiúz. Marca fuerte. Alberto Godoy, tiro libre. Y tarjeta María, digo, Juan Manuel Olivares. Adelante, Miguel. Claro, porque vio que le dieron a su compañero. Entonces él también fue a rascar. Le sacaba la María a Juan Manuel Olivares. Muy bien. Moviliza la pelota Fernando Moner para Atlético Platense. Va el pase ahora para Matías Bocchio. Sigue el elenco argentino. Arrancaba Fabio Lenguita. Corre más la pelota lateral que le corresponde a Deportivo Municipal. América Televisión ya está en Francia 98. Ahí lateral que le corresponde al conjunto de la comuna. Les recordamos el tiempo. 43 minutos, segundo periodo. Juan Manuel Olivares. Ernesto Aracaki. Giancarlo Soto. Salida rápida de Deportivo Municipal. Ernesto Millagira. Otra vez Giancarlo Soto. Buscando organizar Deportivo Municipal. Últimos instantes de este compromiso. Hay alegría en las tribunas. Y eso sin duda alegra y contenta. A quienes estamos comprometidos en el deporte nacional. Porque cuántas veces el público ha salido bostezando de las tribunas. Y hoy vemos un público alegre, entusiasmado. Escuchen. Y viendo buen nivel de fútbol. Por favor, nadie quiere ver una máquina jugando fútbol de Deportivo Municipal. Esto recién empieza. Tal vez nunca verán una máquina de Deportivo Municipal. Pero verán el entusiasmo, el buen fútbol. La inteligencia para la entrega. Y eso es muy importante. Hoy hubo espectáculo por la concurrencia. Por todo lo que se ha dado. Bonita noche, sin duda. Tiempo de juego. 44 minutos del segundo periodo. Tres para Deportivo Municipal. Dos para Aptense. Y es muy, muy raro, perdón, Antonio. Que en un partido amistoso internacional. Venga tanto público. Se puede entender en Copa Libertadores de América. Se puede entender en algún compromiso de Copa con Mebol incluso. Pero en un partido amistoso. Esto se mueve un poco en el Perú, por lo menos. Antonio Bátimos para Aptense. Buscaba la participación de Alberto Godoy. Saque de meta que le corresponde a Deportivo Municipal. Bueno, ojalá, Toño Lucho, que esto se repita el día jueves. Este equipo del Atlético Platense estará enfrentando a Juan Aurich. De Chiclayo en la capital norteña. Así es que invitamos de aquí, ¿no? Y el ciclón se ha preparado para soplar fuerte. Va a despejar Miguel Miranda. En el Elías Aguirre, ¿no, Toño? Así es. En la ciudad de Chiclayo, en el sólido norte. Tiro libre que le corresponde a Deportivo Municipal. Roberto Chale. Fue el agraviado. Coloca la pelota para que Olivares o Ubiyus. Olivares con Ubiyus. Salida del elenco Edil. Finalmente el portero Fabián Cancelarich. Va a terminar este partido experimental. Amigos de América, Televisión, señal deportiva de un continente final del compromiso. Ganó Municipal. Tres para Deportivo Municipal. Dos para Platense de Argentina. Gracias rápidamente. Notas en el campo, ¿les parece? Gracias, muy amable. Si me permite, por favor, Víctor Aguirre también, que es vivo. Partícipe acá con Roberto Titindrao. Pero les paramos por el trabajo que hemos estado viendo toda la semana. Bueno, hemos estado... ¿Ves, Roberto? Muy contentos y muy satisfechos porque eso ha sido un partido duro, de mucha exigencia, pero por respeto a la cantidad de gente que ha venido a alentar a este municipal, por el esfuerzo mancomunado que ha hecho Municipal con América, hemos mantenido a todo el plantel, aun cuando estamos en plena pretemporada. Eso nos deja a nosotros una satisfacción tremenda de que se han sobrepasado los límites que nosotros queríamos para este partido. Momentos de buen fútbol, una exigencia física importante y una actitud por sobre todas las cosas. Yo creo que para ser primer partido estamos muy, muy contentos. Gracias, Roberto. Muy amable. Gracias, Víctor. A ustedes, gracias, muy amable. Adelante ustedes. ¿Más notas? Vamos a tratar de empezar con Miguel Miranda. Miguel, una buena presentación esta noche. Definitivamente creo que es un equipo que está saliendo de una pretemporada un poco duro y se muestra así. Yo creo que es importante para Municipal lo que tiene que encarar este año. Suerte para ese 98. La palabra de Miguel Miranda. Adelante, Lucho. Gracias, Javier. No nos queda más que despedirnos. Muy buenas noches. América Deportes presentó el encuentro amistoso entre Deportivo Municipal versus Atlético Platense.